Ahí está Rojas, para Alanis, ganó en velocidad, atención que puede estar el primero, el centro atrás de Alanis, Volati, 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 ¡Gol! La corrida por la izquierda, le gana la espalda a José Luis Gómez, el centro atrás, Volati, abriendo el pie, no lleva mucha potencia, lleva todo categoría y jerarquía, buscando el ángulo, siempre pensó Volati en ponerla de arriba, abriendo el pie. Tine sabe cabecear de anticipo, ahí está el centro de Velázquez, ¡Cabezazo, gol! ¡La costa! ¡Gol! ¡Gol! ...de laucha, enésimo córner, a favor de Alanis, gran salto de laucha a costa, limpio, ¿eh? Se elevó, la cambió, la puso cerca del palo izquierdo del AVE, se olvidaron, no tenía marca, el número 7.